Este también está sin fecundar. Me parece a mí que este cardenalito no es tan bueno como dice doña Amparo. ¿No estarán abusando del pobrecito? Ah, este está bueno. Cambiarle por uno de plástico hasta que la puesta esté completa y empiece a incubar. Sí, Paulino. ¿Señor? ¿Qué pasa? Hay una señorita ahí que pregunta por el señor. Que se vaya a paseo, estoy ocupado. Ya se lo he dicho, pero me ha dicho que le diga a usted que es la señorita Paloma y que le trae el libro que le encargó. Ah, sí. El libro... Ah, sí, 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 sí. Ahora enseguida voy. Vaya, se ha roto. Recoge esto, menos mal que no estaba fecundado. ¿Pero qué haces aquí? Buenos días, don Paulino. Me he permitido traerle a su domicilio el libro que me encargo. Te he vuelto loca, ¿cómo te atreves a ponerme en este compromiso? ¿Y tú qué haces vestido de médico? Eh... Los pájaros, ya te contaré. Cuidado que yo conozco casas de tíos de dinero. ¡Jo! ¿Cómo lo va a pasar el caballo? Bueno, aquí tiene el libro. Oh, sí. La señorita Paloma, representante de textos legales, mi mujer. Encantada. Muy bien. Bueno, pues... No ha debido molestarse, señorita. Me quedo con el libro. Que pasen la factura al despacho. Y ahora, si no le molesta, he de seguir ocupándome de... Desde luego, don Paulino. Adiós, señora. Tiene usted un caballo precioso. Gracias. Buenos días. No, no se moleste, don Paulino. Gracias. Adiós. 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 Vamos, Margarita. Es muy guapa. ¿Cómo se llama? Margarita. ¿Cómo se te ocurrió casarte? Pues son esas cosas que pasan en la vida, yo qué sé. Parece muy buena, ¿no? Sí, se porta bien con los pájaros, es cariñosa. Pero le falta... Vitalidad, espíritu, alegría de vivir. Todos son temores y miedos. ¿Quieres cirulas? Bueno. Claro. Es la clásica esposa decente, muy de su casa, muy de todo. Antes era otra cosa, no creas, pero ahora ya se ha abandonado. Ella lo que querría sería casarse, supongo. ¿Y una vez logrado? Ya sabes cómo son las esposas españolas. Las habrás lavado bien, ¿no? No vayamos a coger algo. Margarita antes fue artista, ¿sabes? Menudo disgusto se llevó mamá cuando se enteró. Por eso te digo... Tú dices muy buena, muy decente. Pero eso es cuando yo me preocupo, cuando estoy encima de ella. Bueno, que sea como le dé la gana. Toma. 4 3 4 5 7 Gracias.